¡Suscríbete al canal! ...dando prioridad al calendario nacional que corresponde a la organización, a la departamental, que estaba programado para el 11 de septiembre, si no me falla la memoria. Entonces, hemos ajustado algunas fechas de manera que todos tengan la oportunidad de poder participar y no se tengan que tropezar con las fechas. El nuevo epicentro del Nacional en La Paz será precisamente por esos lugares, por donde se está corriendo, por donde se tiene la posibilidad de tener lindas rutas para lo que es un rally. Y los lugares por donde se han hecho, donde ya se corrió Tuni, donde se va a correr en particular este fin de semana la competencia, estaríamos disfrutando un poco más una pre-nacional o una pre-prenacional por las rutas de la Copa de Invierno. Sí, bueno, dadas las circunstancias, como Achocaya no era parte del campeonato departamental, mucho menos de la nacional, pero sin embargo los caminos se adecúan con las características, por el trazado que tiene, por los kilometrajes y con todos los requerimientos que cumple absolutamente con todos. Entonces, a solicitud también de los pilotos, pues Achocaya y Amadea, pues se brinda para poder colaborar y coadyuvar con la departamental, de manera que se está modificando algunos aspectos para que los tramos que se van a correr, nuestra fecha, nuestra segunda fecha y la tercera fecha, sean considerados parte de la fecha nacional. Entonces, ya seguramente ellos van a trabajar en el transcurso de estos días, de manera que se utilicen al 80, 90% de todos los tramos que nosotros vamos a correr, van a ser parte de la organización nacional a cargo de la departamental, pero podemos mencionar que nuestra segunda fecha va a ser para día uno y nuestra tercera fecha de copa de invierno va a ser para el segundo día que sería domingo, entonces de esa forma se va a armar la competencia nacional. Como ya se viene la competencia nacional a Achocaya, entonces nosotros también estamos obligados a traer nuestra fecha pre-nacional, que era la Ocfaya, entonces la fecha de 20 de agosto sufre un cambio, una modificación, se traslada para 3 de septiembre para no saturar a los pilotos, de manera que tengan tiempo suficiente para poder prepararse, nuestra segunda fecha se mantiene este fin de semana que podemos 13 de agosto, nuestra tercera fecha se traslada para el 3 de septiembre, que va a ser puntuable para copa de invierno municipal de Amadea y fecha departamental, de esa manera todas las fechas se acomodan y dejamos liberado para la fecha nacional y con todas las características, con el camino raspado, con todos los epicentros para lo que va a ser la realización de la fecha nacional, ya dejamos en manos de la departamental que ellos puedan ya empezar a trabajar, nosotros ya le entregamos absolutamente todas las condiciones conjuntamente con la alcaldía de Achocaya, todos los tramos, caminos raspados y de manera que ellos ya tengan el suficiente tiempo para poder programar su fecha nacional. Sin duda las autoridades de la localidad, el alcalde de Achocaya al recibir esta noticia y todos los pobladores comenzarán a motivarse, ¿qué les puede mensajear don Dita Reyes? Que es un hacedor sin duda de avances importantes en el automovilismo paseño a los pobladores, a los pilotos, porque hay muchos aspectos que hay que tocar en perspectiva de este nacional que es histórico lo que hoy estamos anunciando, cambia de epicentro y será en Achocaya. Sí, ya se está socializando con las comunidades, de manera que para ellos también sea un día de fiesta, nosotros no podamos interrumpir el desarrollo habitual que tienen ellos con sus sembradillos, con sus animales, se está consensuando y nosotros ya haremos oficiales en nuestra conferencia de prensa el día miércoles ya para toda la población, sin embargo esta información es oficial, de manera que se está trabajando ya la asociación departamental ya desde el día martes empieza a trabajar con los kilómetrajes para ya sacar su convocatoria, así que estamos todo en orden, nosotros como Amadea colaborando, coadjuvando en la organización de manera que la fecha nacional pues sea un éxito. Don Dieter, este fin de semana tenemos una cita muy importante, entramos que va a ser importante, nos cuente un poco más a detalle ahora y por supuesto también su voz, al saberse ya su gran paso en esta presentación del nacional que va a hacer en Achocaya es fundamental para motivar a todos los pilotos para que estén ya este fin de semana, porque se va a correr este fin de semana lo que va a ser el primer día del nacional. Así es, es parte del primer día, seguramente van a sufrir algunos pequeños cambios por la cantidad de pilotos que implica una fecha nacional, pero sin embargo va a ser todos los tramos que nosotros ya conocemos, incluso va a entrar parte del circuito en el primer día, entonces que tomen sus previsiones todos los pilotos que tienen la intención de poder participar en la fecha nacional, además es nuestra obligación de poder apoyar como pilotos y como dirigentes. El camino está completamente raspado, los dos tramos, ya pueden hacer sus hojas de ruta correspondientes, también ya están marcadas las pruebas especiales, tanto las partidas como las llegadas y tienen el zorbo que ya se ha hecho público, elaborado por nuestro amigo profesor Víctor Aranoca, que con toda experiencia ha hecho todos los detalles por menor, con el mayor detalle, así que no hay donde perderse, que empiecen a trabajar, nos dejen para último momento, estamos a media hora de la ciudad para poder recorrer todo el perímetro y más o menos solamente se tarda dos horas para poder recorrer todo el camino haciendo hoja de ruta con una velocidad baja, entonces no necesitan mucho tiempo, si salen seis de la mañana o nueve de la mañana, ya están en su trabajo. Espléndido realmente para los pilotos sobre todo y porque además estos caminos son una parte distinta a lo que ya se conoce, a lo que ya fue tradicional, considerando de que además se va a trabajar mientras estamos haciendo la Copa de Invierno, algunos detalles para pulir una gran organización nacional. Al respecto, don Díter, quería consultarle para esta fecha que tenemos el fin de semana, cuáles son en particular las características del piso, del trazado, las poblaciones que sin duda, y esto quiero remarcar de manera muy particular, van a recibir a los pilotos, porque se espera siempre de parte de los comunarios el cariño de los pilotos también, la reciprocidad del competidor, que a veces termina la premiación y se esfuma, creo que a veces eso no está muy bien. ¿Qué nos dice al respecto, don Díter Reyes? Sí, el piso está muy bonito, no tiene piedras, sí hay muchas curvas, en la primera etapa tenemos 6 kilómetros de la parte superior, si bien es veloz, pero no es recta, uno ya de acuerdo a su manejo podrá manejar con mayor velocidad o con menor velocidad, pero en mi criterio es la parte veloz de 6 kilómetros, tenemos 4 kilómetros de bajada y de los 4 tenemos casi 3 kilómetros muy similar al tirabuzón, entonces eso ya es una referencia que el camino es súper técnico y para hacer hoja de ruta, y la segunda parte tenemos 4 kilómetros de subida con buenas horquillas, y después se vuelve costaladera, veloz, pero con muchas curvas, y llegamos a Machuma, de Machuma, la superior del tirabuzón que conocemos, la nueva, entonces ya conocen muchos, es la única recta que implica en este trazado, que son de 17 kilómetros, solo van a tener los 4 kilómetros de recta con mayor velocidad, el resto es completamente trabado, y respecto a la organización protocolar también se han tomado todas las previsiones, de manera que todos participemos en todo el evento hasta que pueda finalizar, creo que todos tenemos buena intención, simplemente ha sido una pequeña descoordinación seguramente, ya está programado de manera que todos van a poder estar a gusto, hay horarios establecidos para poder cumplir, en la segunda etapa, por ejemplo, estamos largando a las 12 del mediodía, entonces tenemos una hora y media para poder estar en la comunidad de Saito, entonces absolutamente está todo cronogramado de acuerdo al reglamento y los tiempos que nosotros estimamos que van a ser necesarios para poder desarrollar la competencia. Tenemos tirabuzón en la primera, es decir, en esta carrera que viene, el sábado, y tenemos tirabuzón en la próxima, en el nacional tendríamos los dos tirabuzones. En nuestra primera fecha no llega a tocar, a cogerse la parte de tirabuzón, termina justamente en el mirador que muchos ya conocemos, hay unos monumentos metálicos, si no me equivoco, en la planicia de la subida del tirabuzón nuevo que conocemos, ahí es la meta, no se corre. Mientras en nuestra tercera fecha sí se cose de bajada, se sube a Sencata y también hay otros con las mismas características de tirabuzón que termina en las plantas de una fábrica de cerveza justamente por la alcaldía de Chucaya, entonces tenemos lugares sumamente atractivos, algunos conocemos, algunos son nuevos, pero ya se encontrarán con unos caminos espectaculares los pilotos, yo he estado recogiendo, además hay un camino que se está abriendo, no solamente se está ensanchando, de cinco kilómetros, un tramo de mucha técnica, no tiene piedra, tiene muchas horquillas, entonces esta carrera se une todas las características para que los pilotos puedan hacer sus maniobras, sus pericias, de manera que al 100% van a poder desenvolverse. Espléndida noticia, privilegiados nosotros de tener la primicia y con ese espléndido sello, vuelvo a reiterar la palabra de don Manuel Lucio Condori, creo que vivimos una nueva era del automovilismo con el trabajo de don Dieter Reyes y la directiva. Muchas gracias don Dieter, y estaremos pues alertas a todo lo que se genere desde la base de Amadea, ya muy cerca estos próximos días, donde tendremos fiesta deportiva en la Yuri, Saito, Amachuma y Mariquiri. Así es, una vez más, invitar a todos los pilotos que participen de nuestra primera fecha, de nuestra segunda fecha que va a ser parte de la competencia nacional, entonces a sumar kilómetros, prácticas, incluso hay lugares que se pueden entrenar, no hay mucho tráfico, aprovechen al máximo, aprovechen al máximo, ya está completamente zaspado todos los tramos, no hay ninguna dificultad para que ellos puedan llevarse a sus bajas de suerte. Pura Energía Luego de la espectacular primera fecha en el circuito Tuni, con Amadea, disfruta la segunda fecha del campeonato de automovilismo Ruta Copa de Invierno Gracias, la dirección de deportes del gobierno municipal de Achocaya Sábado 13 de agosto desde las 8 de la mañana rugen los motores y el automovilismo vive Prueba especial 1 La Jury Saito 11.5 kilómetros Prueba especial 2 Saito Mirador de Marquiridi 17 kilómetros La copa se pone al rojo vivo Una invitación de Amadea Participan las categorías RC2N RC2N Departamental R2B R1B 8 válvulas Y los espectaculares UTVs Invitados especiales Los mejores pilotos de Cuadra Tracks Copa de Invierno Con el auspicio de Big Dam Representaciones Shokai Makatán La Casa del Inyector Trackstar Repuestos originales Adiós